¡Ay, ay, ay! Oigan, parceros, mamacitas, yo no sé, pero por ahí dicen que lo bueno nunca dura. Hoy se los vamos a contar, ¿sí o qué? ¡Échale! Tequila, agua y whisky, quiero que siga la ronda, porque este dolor maldito, oh, me va a llevar a la tumba. ¡Ey! ¡Qué dolor! ¡Échale lindo, vipe! ¡Ay, qué dolor, mi amor! Se acabó. Pero ya no doy más. ¡Qué dolor! Se acabó esta aventura, nuestro amor, mucha es la basura, ya perdí la cordura, mi corazón oscura. ¡Ay, qué maravilloso! Lo bueno nunca dura. ¡Échale lindo, trompetas! ¡Yay, ay, ay! ¡Tupe bueno! Lo bueno nunca dura, señorazo. Me han pasado muchas horas, y la tristeza es cabrona, no creo que vaya a entrarme, solo quiero emborracharme. Borracharlo, estoy perdido, pero presto a que te olvido, con lo que hiciste te juro, que todo quedó deshecho, pero algo sin que aseguro. ¡Qué dolor! Me diste duro en el pecho, y qué dolor, ay, qué dolor, mi amor, se acabó. ¡Se acabó esta aventura, nuestro amor, nuestro amor, mucho hacia la basura, no perdí la cordura, mi corazón no cura. ¡Ay, qué maravilloso! ¡Ay, qué maravilloso! ¡Señorazo! ¡Qué cosa tan dura, lo bueno nunca dura, lo bueno nunca dura, lo bueno nunca dura, lo bueno nunca dura. ¡Eso es todo, señorazo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oh!